Música Uno de los grandes daños que le ha hecho el sistema comunista a Cuba y raramente ha mencionado, es el destrozo que ha hecho de la cultura del trabajo. Fíjense en esta característica que tiene la mayoría de los dirigentes comunistas. Ninguno trabaja. Todos se pasan el tiempo hablando, adoctrinando, exigiéndole a los trabajadores que cumplan, que trabajen más, que hagan más, etc. Pero ellos no trabajan generalmente. Y esto tiene sus grandes implicaciones porque el régimen comunista siempre trata de colocar a los trabajadores como el centro de su ideología. La sociedad de los trabajadores, de los proletarios. Y resulta que los proletarios, los trabajadores, son los que peores viven bajo los regímenes comunistas. Y esto tiene razón específicamente en la forma en que el comunismo trata a los trabajadores. Primero, explotando, exigiéndole siempre que trabajen más y que cumplan con metas que no se pueden cumplir. Los obligan a trabajar horas extras, le están pidiendo que vayan a trabajar voluntariamente los fines de semana en la agricultura que no tienen nada que ver con su oficio, con su trabajo, exigiéndole incluso lealtades políticas que vayan a participar en los actos de repudio en contra de otros cubanos o incluso, peor todavía, en las brigadas de respuesta rápida para ir a golpear a los disidentes o a las personas que tienen otras opciones de libertad en el país. O sea, es un sistema que usa a los trabajadores y no que los enaltece ni los trata de beneficiar. Y esto tiene su manifestación en diversas maneras. Fíjense cómo los trabajadores nunca reciben aumentos salariales. Fíjense cómo los trabajadores no tienen movilidad laboral. Ahora voy a explicar posteriormente lo que es la movilidad. Pero esencialmente, para que se dé un aumento de salario en un régimen comunista, tienen que pasar décadas. Y generalmente, como lo acabamos de ver hace escasamente semanas, cuando dan un aumento de salario, viene acompañado de otras medidas para disolverles ese aumento. ¿Por qué razón? Bueno, pues esencialmente porque el sistema comunista no quiere, prohíbe, evita que exista una sociedad de consumo. Y eso lo evitan con los salarios. No quieren que los trabajadores puedan tener excedente, dinero extra, por encima de las necesidades básicas. Los salarios, bajo los regímenes comunistas, son para exclusivamente cubrir las necesidades mismas. No puede quedar nada extra. Y la evidencia la tienen ustedes mismos. Busquen qué trabajador tiene capacidad para comprarse un automóvil con el salario que les pague el Estado. Para comprarse su automóvil, o para poder vacaciones, o para realizar la boda de los hijos, o para mejorar una vivienda, o para adquirir una vivienda. Ninguno. No existe. Entonces, estas son características que tienen los regímenes comunistas de destrozar la cultura del trabajo. Y por eso no hay incentivo en el trabajo. No hay movilidad laboral tampoco. ¿Qué cosa es la movilidad laboral? La capacidad de que los trabajadores puedan avanzar en sus empleos, puedan mejorar sus empleos, y puedan mejorar, por supuesto, la categoría de su empleo y su salario. No existe. No hay un mercado laboral de competitividad donde el trabajador pueda cambiar e irse a aplicar, a solicitar empleo en otro negocio, en otra empresa, donde sus talentos, sus capacidades puedan ser mejor remuneradas. No existe tampoco. Entonces, ¿todo esto qué es lo que produce? Pérdida de la productividad. Y fíjense que esta es la característica que ocurre en todos los países comunistas. Baja productividad y de ahí viene la quiebra económica, el desastre económico que ocurre en todos los países comunistas. Destrozan la cultura del trabajo. Y finalmente, una forma muy fácil de entender esto que yo he estado explicando, comparen personas que tienen trabajos normales, no voy a ir a los extremos, normales. Un barbero, un peluquera, una peluquera, un mecánico, un plomero, un electricista. ¿Cómo viven estas personas en una sociedad comunista? Viven como prácticamente cubriendo necesidades. Ninguno puede darse ningún extra en su vida. Sin embargo, estas mismas personas con estos mismos oficios en una sociedad libre tienen la capacidad de poder comprar su casa o pagarla, de tener un automóvil, no un automóvil de lujo ni del último año, pero un automóvil de uso, un automóvil para moverse, para mover con su familia, poderle celebrar la boda a los hijos, poder tener una vacación, un día al año con la familia. Esta es la gran diferencia que existe en la cultura del trabajo bajo el comunismo y en una sociedad libre.